¡Hola chiquis! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bueno, hoy es un día súper importante porque estoy esperando una llamada pero no os adelantaré nada más, solo diré que los sueños se cumplen ¿Sí? Dígame Hola, ¿eres Patricia Ortega? Sí, sí, soy yo, pero bueno, seguramente me conozca más por Honey Lucy ¿Perdón? ¿Por cómo? Sí, sí, la influencer, la Instagramer Ah, sí, 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 creo que alguna vez mi hija ha hablado de ti, sí, sí Bueno, me han dejado cinco o seis mensajes de la oficina, que te llame, que es mi agente Bueno, no recuerdo haber llamado, pero quién sabe, igual mi agente Sí, verá, ¿usted es el nuevo director del remake español de Wonder Woman? Bueno, sí, sí, es una película que habla sobre el empoderamiento femenino pero bueno, sí, vamos a decir que sí Bueno, yo solo quería comentarle que estoy súper a favor de la marca España de que se apueste por actores españoles y productos creados en nuestro ambiente nacional audiovisuales y bueno, también comentarle que estaría encantadísima de participar en su próxima película Claro, sí, sí, me imaginaba que sería algo relacionado con eso, sí Vale, bueno, supongo que un día, por Dios, pasarte a ser de rodaje, decir una frase y bueno, nada importante pero oye, sí, que se puede, se podría hacer, sí No, no, creo que usted no había comprendido correctamente Estoy hablando de participar en su próxima película Sí, sí, comprendo, comprendo Yo se lo he explicado a tu agente y bueno, comprendo que tus seguidores, comprendo que tu entorno esté deseando verte en una película que tengas ganas de verte así Voy a ser franco contigo, no quiero contar contigo en mi película Tú no eres actriz, ¿de acuerdo? Yo respeto que tengas un millón de seguidores, cien mil, doscientos mil que mi hija te vea me da exactamente igual Tú no eres actriz Y me parece irrespetuoso para la profesión que gente como tú, que se dedica a las redes sociales diga que es actriz y solamente por el hecho de sus seguidores tenga que participar en películas No, 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 a ver, pero usted no sabe quién soy yo No, ni lo sé, ni me importa, lo siento muchísimo Bueno, yo creo que aquí está habiendo un malentendido pero bueno, bueno, no pasa nada Esto se habla en otro momento y se soluciona seguro, sí, sí, segurísimo Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sí, mira, soy el representante de Patricia Ortega Honey Lucy, sí Oye, ¿qué es eso de que no va a salir en tu película? Ajá, vale Pues mira, te comento Yo tengo... no, espérate, déjame Yo tengo aquí en el salón, ¿vale? En la vitrina, tengo un mazo ¿Vale? Ese mazo lo uso para la gente que me toca los cojones Y esto me ha tocado un poquito los cojones Así que nada, voy a bajar el mazo Espérate, déjame... no, no, no te pongas nervioso que acabo enseguida Voy a bajar el mazo de la vitrina, ¿vale? Voy a ir a tu casa y te voy a partir la cabeza ¿Qué te parece? Vas a pensar, hostia, qué putada el tío este que me hundió la vida y tal Pero yo creo que eso no es suficiente Así que voy a coger el mazo este Voy a ir a tu casa y te voy a partir la cabeza ¿Qué te parece? Te hundo la cabeza y te hundo la carrera Dos en uno No va, de puta madre, ya está Te doy mi dirección, vienes aquí Y así me ahorro yo el viaje De ir a tu puta casa Ven tú a mi casa y así me ahorro el viaje de ir yo a la tuya Y partirte la puta cabeza que tienes No, eso o la metes otra vez en la película Tú me dices Pues ya está, aquí te espero ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!